que onda geeks espero que se encuentren muy bien y bueno pues lo prometido es deuda les voy a explicar cómo jugar con un mando call of duty mobile para esto tiene que ser un mando de playstation o de xbox forzosamente si lo intentan hacer con un mando genérico no se podrá realizar en mi caso yo juego con un mando de xbox y es el que les voy a explicar cómo utilizarlo sin embargo es prácticamente el mismo procedimiento lo que se tiene que hacer con un mando de playstation básicamente es emparejar vía bluetooth el teléfono con el control por lo cual si tu mando no tiene bluetooth no lo podrá realizar de esta manera hay algunos controles de xbox que no lo tienen y de playstation no estoy seguro si todos lo tengan o no pero en el caso de xbox y sé que los primeros que salieron de xbox one no tienen el bluetooth lo que vamos a tener que hacer es activar dentro de nuestro teléfono el bluetooth así como yo lo hice en un principio y vamos a tener que activar también el control en algunos casos te lo detecta de manera automática si no detecta en la parte de arriba tenemos el botón de pair que es para emparejar el control de xbox con el con el xbox en este caso si no te detecta el bluetooth el control vas a tener que presionar ese botón y ya te va a aparecer ahí el mando que está disponible para conectarse a tu teléfono lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de vincular aquí se los va a poner como se ve dentro de pantalla es muy sencillo se activa el bluetooth como ven no tengo ningún control emparejado hasta el momento activo el bluetooth del control también al encenderlo o al picar el botón de pair para poder emparejar me va a aparecer que si deseo vincular el control de xbox le doy que sí lo acepto para vincular y una vez que ya lo haya realizado me va a aparecer dentro de mis dispositivos el control de xbox conectado al teléfono ahora bien si también ustedes piensan jugar con control les recomiendo que se compren alguno de estos accesorios que te venden para los controles hay unos accesorios que son especiales para control de xbox hay otros que son especiales para el control de playstation van a tener que buscar dependiendo con el control que vayan a jugar cuál es el que se adapta para su control y una vez que se le instale al control se va a ver algo así y la verdad que es algo muy práctico y muy sencillo de instalar dentro de tu control y que te va a ayudar bastante para que puedas sostener tu teléfono mientras estás jugando en otro caso tendrías que apoyarlo en una mesa o en algún lugar y siento que sería un poco más incómodo porque lo tienes a una distancia un poco más larga sin embargo esto te brinda muchísima comodidad para poder jugar y ahora sí una vez que ya emparejaste el control con tu teléfono y vas a entrar a una partida en la parte de arriba te va a aparecer un letrero que te dice que vas a jugar con un mando por lo cual te va a emparejar con jugadores que también están jugando con mando no siempre sucede así hay muchas personas que todavía no están jugando con mando entonces te puede tocar jugar con personas que están jugando con la pantalla o tal vez con los de emulador la verdad es que desconozco muy bien cómo funcionan los que juegan con emulador pero es posible que te llegue a tocar también con alguno de ellos y pues bueno ya que está conectado tu control prácticamente tú no tienes que hacer nada para configurar los botones cuando conectas un control que son los oficiales como les dije que es de xbox o de playstation en automático te va a tomar los botones por default va a ser prácticamente igual al como tú juegas dentro de un juego de consola un call of duty de consola va a ser prácticamente igual con abrincas con vete agachas o en su defecto sería con x y con el círculo ahora sí que prácticamente los botones ya van a estar predeterminados y van a estar configurados en el juego para que tú no tengas que hacer nada eso sí también dentro del menú del control en la parte de ajustes del juego vas a poderlo configurar ahorita voy a ir un poco más adelante a eso pero lo que yo les quería comentar es que una vez que ya lo emparejaron ustedes no se van a tener que preocupar de nada más que por jugar por así decirlo ya va a estar todo listo para que ustedes echen sus retillas con el control y para los que se preguntan si con un mando se puede jugar también partidas igualadas efectivamente si se puede ahorita se los voy a mostrar me imagino que también los que juegan con emulador se pueden meter a partidas igualadas eso sí no me gusta tanto porque los que juegan con emulador si tienen una ventaja un poco más grande que jugar con un mando más adelante les voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de jugar con un control pero siento que aún así los que juegan con emulador tienen una ventaja mucho más grande y ahora sí como podrán ver cuando juego con control ahora sí que arrasó bastante es una diferencia muy grande a cuando juego con pantalla por eso yo digo que soy bien manco cuando no juego con control y pues ahorita voy a seleccionar lo que son las partidas igualadas igual tengo el control conectado como lo pueden ver le doy en buscar una partida eso sí cuando juegas en partidas igualadas normalmente se tarda muchísimo tiempo en encontrar una cuando estás jugando con control porque en teoría lo que hace el juego es tratar de emparejarte con más personas que están jugando con control para que tú no tengas una ventaja sobre las otras personas o para que sea más equitativo pero en algunos casos llega a suceder que te encuentra partida rápida es muy raro o sea puede variar no quiere decir que siempre se va a tardar mucho que siempre se va a tardar poco pero eso sí en definitiva se tarda un poco más que cuando juegas con la pura pantalla ya y ahora sí yo les quería comentar un poco de los pros y de los contras de jugar con control como podrán ver eso de que se tarde mucho en encontrar una partida podría ser uno de los contras otro contra que yo le veo a jugar con control es que existe cierto retraso al tú presionar un botón en lo que se ve reflejado el movimiento dentro de la pantalla por decir si tú apachuras el botón de dispara en el control tiene cierto input lag cierto retraso que se tarda en verse reflejado en el juego entonces los que juegan con pantalla tienden a ser más ágiles y más rápidos que tú cuando estás jugando con control otra desventaja que le veo es que no puedes agacharte y ponerte pecho tierra rápidamente como cuando estás jugando con la pantalla tienes un botón en específico en el control tienes que dejar presionado el botón b y se tarda mucho más tiempo en agacharse y ponerse pecho tierra lo cual si te da una desventaja en algunos movimientos comparado contra los que están jugando con control o con emulador los que juegan con emulador en pc también pueden personalizar que un botón haga esa acción de que te pongas pecho tierra y obviamente pues van a tener una ventaja mucho más grande por eso yo siempre les he dicho que los que juegan con emulador pueden personalizar un poco mejor juego y tiene una ventaja más grande que contra los que juegan con un control y si estás acostumbrado a jugar con pantalla pues tal vez se te haga mucho más práctico y mucho más rápido el juego jugar con la pantalla a jugar con el control y ahora les quería mostrar un poco el apartado de la configuración cuando conectas tu control que les digo que tiene que ser de playstation o de xbox de manera correcta te aparecer en la parte de configuración que estás conectado y también tienes la opción de cambiar la sensibilidad tanto para multijugador como para battle royal lo cual tendrías que estar practicando tú un poco yo no les quiero dar una configuración que yo tengo porque cada quien va a variar un poco con eso entonces ahí tendrías que practicar un poco a ver cuál es la que se acomoda mejor contigo sin embargo como se los digo la sensibilidad si se puede configurar ahora bien con un control que es genérico que no es de xbox o de playstation va a suceder esto cuando lo emparejan con su teléfono igual les voy a hacer la prueba para que vean que es prácticamente igual voy a conectar el control al teléfono de la misma manera voy a activar el bluetooth voy a buscar el control me va a parecer que es como un pro controller lo voy a seleccionar lo voy a emparejar me va a parecer que está conectado en el teléfono sin embargo el juego de call of duty mobile no se los va a reconocer ya que sólo acepta de xbox o de playstation perdón si lo repito tanto pero quiero ser muy claro que si ustedes compran un control genérico que no sea de esas marcas no lo van a poder utilizar dentro de call of duty mobile y esto les pasa a muchos que compran un control chino o en el tianguis o en donde sea y cuando intentan jugar con el control no pueden y es evidentemente porque el juego no está hecho o no está adaptado para que puedas jugar con otros controles más que con los originales de xbox o de playstation claro si se puede utilizar los controles que compras en tianguis o los chinos para jugar en el teléfono ya sea call of duty mobile o algún otro juego sin embargo vas a tener que utilizar una aplicación de terceros que los puedas encontrar dentro de la play store o de la tienda de ios pero yo no se los recomiendo para nada porque porque esto puede ser considerado ilegal porque puede dar algunas ventajas algunas de esas aplicaciones dentro de los juegos y obviamente al detectar que estás jugando con una aplicación de terceros puede ser baneado y con baneado me refiero a que te penalizan dentro del juego para que no puedas jugar durante un tiempo puede ser días o puede ser años entonces no les recomiendo para nada que compren esos controles chinos o genéricos para poder jugar sino si quieren jugar con control inviértelo un poquito más en uno de estos originales y créanme que se van a ver muy beneficiados si están acostumbrados a jugar con control y pues bueno geeks esto sería todo por el momento espero que esto les haya servido mucho si les sirvió por favor compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y si tienen cualquier duda o algo me la pueden dejar en la parte de comentarios cuídense mucho y les mando un abrazo bye bye